Mi cuñado luego llamó a ella, como lo han hecho el sábado, la chiquita, y ahí nomás justo viene mi hermana, dice que vos quedas una señora ayudándole a hacer tortillas, hay que vender la libertad de hacer, le voy a dar una tortilla y un chivillo, un rosquete lo voy a dar para él, mientras no le. Y de ahí agarro y viene, le digo a Marcia, le digo, llámala a Mariana, preguntando si va a ir mañana para que la ayude. Sí, me dice, bueno, no tengo crédito, no, le digo. Bueno, yo tomo entonces le doy 55 pesos que voy a comprar el frente del negocio y ahí ella compra una tarjeta y la ha puesto, y él anda por atrás, iba, venía, así siempre él andaba por atrás de ella, andaba despiéndolo todo. A mi papá también le han contado diciendo que él andaba, que lo ven, abajo de las plantas y todo, despiéndolo a ella. ¿Quién es él? A todos le dicen aquí pingüino. Yo justo quedo aquí y al rato viene mi mami, te conversan con el chico de la pared, viene mi mami, mi marito que es hijo. La agarró, la hincó a la Marcia, la dejó, clavó el cuchillo, y ahí me he ido disparando y el chico de aquí que tiene el auto, ya le llevaba allá. Yo le he visto que tenía el cuchillo, ese señorita, ese aquí, tenía ahí, y sin el cabo, el cuchillo estaba allá, sin el cabo, lo tenía clavado. Ella la quiere sacar y nos dejó las primas. Ya llevamos yo al hospital y después ya íbamos viendo nosotros una ambulancia con mi mami, llevándolo a ella en su región. ¿Y sabes por qué la atacó? Por cielo, dice, por cielo, lo han contado recién, mi sobrino, contado en sobrino, por cielo. Sí, andaba en eso, sí, él venía, sí, andaba por atrás de ella, sino por atrás, iba para allá por la vuelta, casi mi hermano iba, le pedía la bisqueta y él andaba espiándolo, pues, ella iba, ella iba, iba por un lado, él ya por atrás, ya iba allá también. ¿Y esta es la primera vez que la atacó? Sí, 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 la primera vez. Bueno, él amanezaba ya una vuelta a mí, mi hermano le decía, mi hermano quedó la vuelta, es para que no quiere contar también, sí, y luego pegó en la vista también, él. ¿Y ahora qué es lo que saben de esta persona, la detuvieron, esta hija? No, todavía no, todavía no, hasta mañana andaban aquí de investigación y nos pedían un número de celular, algo así, y ayer mi sobrino la daba, es de la madre de él, ¿sí, verdad? ¿Y ahora su hermana cómo está? Ahora está estable, bien. Anoche me llamó a mi hermano, como él le queda cuidando, él también tiene cosas así dentro de una fábrica, también no trabaja. Ajá, estaba bien, es que le conversaba todo y ahí la contó él, mi hermano, mi hermano la contó él, mi hermano, que él ya lo tenía amanezando, es que lo amanezaba, dice. ¡Gracias!